Junto con la cámara de Julio Rocha allí en la plaza de Maldonado tenía que ver con esa pregunta que muchas veces nos formulamos dónde nació Gardel, etcétera, etcétera y en la cual hay un montón de respuestas posibles en la Argentina se avala la tesis de que nació en Toulouse, Francia aquí se avala la tesis de que nació allá en la zona de Valle de Edén del coronel de Escayola y toda esa historia eso es referido al nacimiento pero después en cuanto a su triunfo como figura del otro lado del charco, en la República Argentina en su Buenos Aires querido y de sus amores que los tuvo y por supuesto era una figura Gardel a nivel mundial viste que dicen, son Gardel, ¿no? son Gardel, claro son Gardel es un piropo chapó yo quiero decir algo, me encantaría para todo esto que estamos planteando con Ale todas las intrigas, las dudas que tienen ustedes allí poder ser el protagonista familiar de Gardel no, tener que decirle, pero si me una cosa esto, 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 y que nos pueda contestar estaría realmente bueno, ¿no? y me imagino lo que sería, ahora que decías, el programa de Chimentos en aquella época si los hubiera tener, ¿no? sobre el tapete bueno, ¿quién es la novia de Gardel? con quién se vio hoy de quién dice que está enamorado si está enamorado, etcétera, etcétera eso ocurría, por supuesto y hay documentos avalando revistas que hablaban acerca en este caso de la eterna novia de Gardel como se conocía a Isabel y hoy tenemos ni más ni menos que a un familiar de Isabel nieto, ¿verdad, Mario? nieto nieto, porque Isabel, argentina pero estuvo radicada en los últimos años aquí en Punta del Este sí, después del fallecimiento se vino y se radicó directamente acá en Navarra precisamente y en Punta del Este también estuvo viviendo bueno, ¿qué te vamos a preguntar a vos? la respuesta es obvia pero hay documentos que avalan que Gardel es uruguayo ¿es así? sí, si se puede, se explica el tema es así Gardel hasta el año 20 no tenía ninguna documentación ya era famoso ya estaba agarrando para hacer giras entonces él necesitaba alguna documentación que lo pudiera habilitar para salir del país se hizo hacer en Argentina había una ley que por medio de dos testigos se podía hacer una célula uruguaya era lo más fácil y lo más rápido él intentó hacerse nacionalizarse argentino llevaba mucho trámite para el tema de Francia tenía que pedir partidas de nacimiento que demoraban mucho en esa época y él necesitaba urgente hacerse un documento entonces por medio de dos testigos el caudillo de Avellaneda que era un allegado a Razano y a Gardel lo hizo hacer por internet el consulado uruguayo en Argentina ¿qué pasa? como era tan fácil que no le pedían ninguna documentación justamente dio la casualidad que había un ex jefe policial de Taquarembó que era el que estaba armando todo ese trámite dios y se lo hicieron por medio de pero le pasaron y el Charles Romualdo Gardez que era realmente el nombre de pasó a ser Carlos Gardel Charles Romualdo Gardez este era el nombre de Carlos Gardel entonces pasó a ser para ser más criollo y por el tema artístico y todo pasó a ser Carlos Gardel o sea que desde tu familia se avala la hipótesis de que es francés hijo de Berta Gardez 100% no había duda y para la abuela tampoco nunca fue discusión de la abuela los medios fueron los que empezaron con todo esto pero si una persona te está diciendo que es de francés ¿por qué negarlo? o sea directamente él de la boca de él se lo dijo a la abuela y muchos allegados de la época como actores que estaban con él la gente más allá Carlos todos sabían que era francés le guisábamos entre otros un montón de gente entonces no había discusión en ese tema la discusión vino después por un tema de intereses obviamente y termino lo del documento con esa cédula uruguaya ahí él pasó a ser de Tacuarembó ¿por qué Tacuarembó? porque el jefe de policía había sido de Tacuarembó entonces le dijo que con eso no le iban a hacer problema ninguno ¿me explico? entonces de esas cédulas sacan todo el resto de cédulas ya en roblamiento en Buenos Aires cédulas argentinas pasaportes con esa cédula uruguaya entonces vos si vas a hacer un trámite y presentas una cédula uruguaya en el pasaporto te las hizo su uruguaya con una cédula una cédula falsa de ahí partió todo anterior a esta cédula uruguaya él tuvo una cédula argentina que muy poca gente sabe una cédula argentina que le hicieron en Avellaneda diciendo que él era argentino para que pudiera votar porque él llevaba tantas masas con el lugo que a veces salían los votos entonces del cabello de Avellaneda que se llamaban en esa época no recuerdo ahora el apellido le hizo hacer una cédula argentina o sea que de la lista esa que yo hice tan contenta que si los programas tengo que escuchar a Gardel me queda la sábana y yo sé que ya están empezando a llegar los mentales que dice Gardel uruguayo a muerte dice Daniel Oluera Gardel tan nuestro como la celeste pero más allá de esto que hoy abriamos el programa diciendo que obviamente es polémico y lo será aquí bueno Mario tiene la versión a nivel familiar de quien fue la novia de Gardel que es el tema que hoy nos convoca principalmente conocer un